Sonidos o imágenes como esta ya son habituales en la vida de todos los madrileños. Y siempre es el metro. Yo utilizo más el metro. Todos los días, metro y autobús. Yo igual, metro y autobús todos los días. El metro y cercanía. Todos ellos son coordinados por el Consorcio de Transportes desde hace 25 años. El público ha cambiado a mejor, pero de una manera notable. Ha cambiado muchísimo. La red es inmensa y lo que tiene es que conocerla para moverte muy fácilmente y muy cómodo. Si no lo recuerdas o simplemente no lo has vivido, date una vuelta por alguno de los intercambiadores de la región, donde se exponen fotos de la evolución del transporte público. Mientras unos han cambiado, otros como el abono permanecen prácticamente igual. Viajes ilimitados que animan a los viajeros a montarse en todo. Hoy en día lo hacemos un millón y medio de personas, pero estamos totalmente satisfechos. Siempre se puede mejorar algo, pero de momento va bastante bien. Yo lo dejaría tal como está, está bastante bien. Lo veo cómodo, accesible y fácil. Parece que en estos 25 años han cumplido su objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!